Música Acabamos de llegar aquí a Laguna Beach Estamos al lado de el Mary Touch Hotel Y aquí te parqueas, aquí pagas para entrar Y después bajas las escaleras Bajando las escaleras, si te vas a la mano derecha Ahí vas a encontrar una cueva Se las voy a enseñar ahorita Y traigan la familia y ahorita les enseñamos La razón de por qué les recomiendo que vengan para acá con sus familias Es porque miren, aquí hay una silla Hay sillas por todo este camino Y ahí puede llegar a mirar el atardecer del sol cuando baja Aquí estamos bajando a la playa No es mucho que ver, pero está bien Ya que baja aquí Da la vuelta Y allá va a estar una cueva muy bonita Ahorita se la vamos a enseñar Otra cosa muy muy bonita Es que te puedes venir y aquí te puedes bañar Tiene regadera para que te puedas lavar Y limpiar toda la arena Bueno, ya llegamos al agua Entonces lo que me gusta de esta playa Es esas dos piedras que están ahí Esas dos piedras hacen que no entre tanta agua Entonces está muy ideal para los niños ¡Hola, mamá! Aquí seguimos disfrutando de este hermoso clima De esta hermosa playa Me gusta porque está el agua bien clarita Está la arena bien limpia Está muy familiar Ok, muchachos, aquí estamos Ya encontramos la cueva Mire Esto se vino a hacer hace millones de años Y ahorita vamos a entrar Pero la sorpresa Enséñanos la sorpresa, Nami Allá donde está el agua Camina por ahí Ok, te vas para acá Hasta el fondo ahí está una sorpresa Enséñanos Este lugar aquí está escondido Entonces, pero me gusta Porque no entra tanto el agua Y hay mucha sombra Entonces si sientes que hay mucho calor Está muy caliente Te vienes para acá con los niños Y aquí se pueden quedar aquí a jugar Tranquilamente Y no entra tanta agua Ahí viene el agua Ahí viene el agua Ahí viene el agua ¡Ah! Ok muchachos, aquí los dejo. Este es su capitán. ¡A los vemos!